Bueno, pues en esta maleta vamos a usar, ¿no? Bueno, pues... Ahora ya está. ¿Perdona? Vámonos. Vámonos. Bueno, pues aquí estoy esperando a Iker. He ido al coche a por un par de cosas porque nos han dejado un coche que consume un poquito menos. Un poquito. Ay, se ve el reflejo ahí del dedo. Toma ya. Qué gracia. Hola. Hola. Ya está, ya está. Que me aparecía todo menos esto, que era lo que quería. ¿Y al final has cogido el GPS también? Sí, lo he cogido. Es de un cuarto de hora de coloquio aquí, si cogemos, no cogemos. Va, con el cable, va, está. Bueno, en fin. Bueno. Que nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Primera parada técnica. Así como a 600 metros de casa. Que señorito no ha desayunado y ahora tiene hambre. Porque claro, ahora tenemos dos horas y media de camino y sin desayunar, pues como que no. Mira, de ahí arriba he trabajado yo. Ay, ay, no se ve, no se ve. Encima de ese champiñón, todo esto es un frigorífico gigante de pan, un congelador. No me sé la letra. No, I won't be your friend. No, I won't be your friend. Just as long if you stay, stand by me. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Calleros. Aquí estamos, en carretera. Estamos en carretera, efectivamente, Wunder. Y acabamos de pasar el peaje y le hemos dado, que hemos roto la hucha de casa, literal. Bueno, romper no la hemos abierto. Y hemos sacado un montón de monedas para los peajes. Y hemos pagado 10 euros y pico de peaje, pues en monedas de 50, de 20, de 10, de 5. Qué vergüenza. Y claro, yo tenía ya preparados como 7, 8 euros, pero no pensaba que eran 10. Entonces nos hemos liado ahí un poquito. Pero bueno, el señor supermajo encantaba, además. Ah, sí, sí, el supermajo. Ah, con esto me voy al bar, no sé qué. Pero yo he mirado al de atrás, que tampoco han dicho ni mu, ni han puesto caras, ni nada. Pero yo, o sea, a mí me da cosa. O sea, yo, es que mi máxima es no me gustar a nadie siempre. Y entonces es como, ah, el de atrás se tiene que estar cagando en nosotros. ¿A dónde nos vamos? A Bárcena de Cudón. Bárcena de Condón. Nos vamos. Que nos vamos allí porque los condones están a 20 céntimos, en vez de a 45, como aquí. Y por eso se llama Bárcena de Cudón, porque es como una Bárcena, que es todo así, un cuenco grande. O sea, todo y uno de condones. Y luego de vez en cuando, pues hay casitas. Habrá alguien que nos esté viendo desde Bárcena de Cudón. Y se está recalando en ti. Y este sitio donde vamos tiene bastante buena pinta. Sí, está cerca de Suances, que es muy bonito. Y está cerca también, bueno, aparte de San Blandera, a mí me gusta también. Y está, esto, comillas, y Santillana del Mar. Que el alojamiento, o sea, vamos allí porque nos regalaron, no sé si os acordáis, en agosto, en uno de los vídeos, uno de los vlogs que hicimos de que fuimos a la playa. Que nos regaló un cliente, unos clientes nos regalaron un box de estos. De dos noches, por ahí. Y claro, tenía que coincidir, con dos noches, poder estar ahí el viernes a la noche o al mediodía. Y tanto, aprovechando que es fiesta en Euskadi, hoy día 7, pues nos vamos para ahí. Y nada, pues intentaremos disfrutar, desconectar. Que nos hace falta. Sí, la verdad que más acertado no pudo ser el regalo. Porque... Sí, yo creo que lo hicieron con idea. Sí, ya nos veían un poco con necesidad. Tenemos retenciones. Yo... Sí, era de esperar. Y además lo hemos oído en la radio. Lo hemos oído en la radio y tal. Y bueno, es habitual, ¿eh? Cuando hay puente y tal. Sí, sobre todo en nuestra zona. Pero... No entiendo las retenciones. O sea, es algo que me supera. Cuando hay atasco, o sea, puedo entender un atasco cuando hay mucho tráfico, en un peaje, partido de fútbol, las inmediaciones de un estadio de fútbol, lo que sea. Pero en una autopista, en una... O sea, hay cuatro carriles aquí. Con sus salidas bien cómodas, sus entradas bien cómodas, tal. No las entiendo. Y ocurren, ¿eh? Pero no termino de entender por qué. Es una cosa que no... Que no me da. Claro. No sé si ese coche... Pero vamos a hacer una parada técnica. Parada técnica. Porque claro, con esto de la retención, el zumito de verduras mañanero, pues, apremia un poco. A ver, sí. A ver. A ver, apremia. Sí, porque no sabemos lo que queda. Entonces, pues mira, pues paramos un momento. Paramos un momentito. Yo sé que hay aquí una asumina, luego salimos. Un pis, un café. Si acaso. Un poquito de agua, lo que sea. Es que es algo que les falta a los coches, ¿eh? Orinal. Mucho aire acondicionado, mucho confort, mucho no. Que tú a 22 grados y yo a 19, tal. Hay que parar. Pero y orinal, ¿qué? Hay que parar. Ah. Y mira que tiene años el orinal inventado, ¿eh? Pero... Vamos a estirar un poquito el body. Qué hambre. Son las 4 y 10 de la tarde. Nos hemos comido unas retenciones de mil pares de guillons. Y me he llegado con un hambre. Tienes algo entre los dientes. ¿Yo? Ya. Estoy aquí poniendo la sport cam. Sport cam. Sport cam. Qué chulo esto, ¿eh? Es rotación de la imagen. Muy chulo esto. Esto es la playa de Usil. Es que me hago sombra aquí con la... La playa de Usil. Muy hotelillo. Mira, esto de la autocaravana algún día lo haremos. Restaurantes, tal. Nada. Poca cosa, pero... Muy chulo esto. Yo había estado en Cantabria, pero en estos sitios así. O sea, en lo que es en la costa, poco. Intentaremos visitar mañana, que nos ha dicho el hombre de... El hombre de la posada. 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 Posadero. Nos ha dicho de varios sitios y tal y... Y mañana intentaremos visitar varias calitas y hacer una especie de sendero del rey y no sé qué que ha dicho. Y oye... Joder, qué guay. Me dan ganas de bañarme. Ya, pues... Es que está... O sea, es como un laguito, pero... Empezamos a grabar. Pero en plan playa, arena... Joder, muy guay. Vamos para allá. Muy bonito. A ver, ¿qué va? Andronio. Que vuela Andronio. No. 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 No, no. que me cuentas que me cuentas ya se le ve si hay es que se ve de lejos claro bueno ya se acaba el día y habéis visto a uno ahora hemos salido de la super playa está maravillosa y nos ha recomendado que vayamos a verla cuando esté marea baja la dueña del perro de uno y hostia es como de juego de tronos un hombre quiere que una mujer de una chica chica que nos ha recomendado que vayamos en marea baja ya le hemos dicho que mañana queremos ir a las otras playas que quedan a la derecha de la ría y bueno y ahora estamos dando pues un paseo a donde nos lleve un poco el destino con el coche a ver si vemos algún sitio donde parar y incluso poder tomar algo lo que sea y estamos viendo unos casoplones o sea impresionantes aparte de que el entorno os podéis imaginar que todo aquí mirando a la costa impresionante pero unas casas con unos ventanales casas modernas que dices joder el medio es bastante rural pero luego hay casas modernas rollo minimalista que ya con unos ventanales y unos balcones y que no quiero subir más al iso porque si no se va a ver todo con mucho ruido y o sea hemos encontrado un sitio que se llama y no lo miraremos cuando son impresionante mirar donde estamos que el un poco la mesa por fa mira qué mesita alumbramos porque eso es por el tema de la luz y estamos ahí mirando el mar como una especie de pérgola impresionante mira esto podría ser la miniatura del vídeo perdone cómo se llama el sitio este esto es el chiringuito de la playa de cuchilla bueno pues nada hasta aquí ha dado el día de hoy que va a cortar todo lo que hemos grabado y dejarlo en un blog medianamente decente de ver ya veremos que como siempre nos podéis seguir en instagram google plus twitter snapchat y facebook y en youtube os podéis suscribir pinchando por aquí por aquí os saldrá un lojocito que no sé si le podéis dar y si no pues en el botón rojo de debajo que nos ayuda mucho y nada recomendad también que si os ha gustado a vosotros le puede gustar a alguien más y y ok y